Primera goleada desde que estamos aquí. No me quedo solamente con los goles, sino con el trabajo de todo el equipo y sobre todo con el juego. Creo que Marruecos va cogiendo un estilo de juego reconocible, muy atractivo para el espectador, ofensivo, de meter goles. Y es lo que estamos buscando desde que hemos llegado, pero necesitamos tiempo. Así que seguimos paso a paso preparando la WAFCON, que es el objetivo. Siguiente fecha en noviembre con otros dos partidos y a seguir creciendo con el equipo. De objetivo, el foco es en la ventana de noviembre porque queremos llegar muy bien preparados a la WAFCON, que es nuestra WAFCON. Va a ser en Marruecos y nos ilusiona. Tenemos muchísima ilusión en esa competición y muchísimas ganas de llegar. La última pregunta. ¿Qué piensas por ganar el Rodri Ballon d'Or o Venecia? Bueno, al final yo de lo que hablo es de fútbol femenino, pero me alegro. Me alegro, creo que es una buena noticia para el deporte español y para el fútbol en particular.